¡Ahí va! Creo que es un poco el premio al trabajo de todo el año, ha sido un equipo muy comprometido, ha andado al 100% siempre, ha costado en preferente mantener un poco esa línea y esa constancia y creo que el premio al trabajo de un año es muy bueno, donde hemos tenido un vestuario impecable y los números lo confirman así. Después de la temporada tan larga, la recompensa fue la Liga, pero además ganar esta Supercopa es un plus que le da al final de temporada.